Fran Perea, estamos en el Festival de Televisión en Vitoria, un placer estar contigo presentando una serie fantástica, La Sonata del Silencio, en Televisión Española, me parece que es la primera vez que tú intervienes por aquí. Es la segunda vez hice un Estudio 1, he tenido el honor de hacer un Estudio 1 de los últimos que se han hecho, La Viuda Valenciana con Aitana Sánchez Gijón, un texto de López de Vega, muy bonito por cierto. Y hoy sí, hoy estamos aquí de enhorabuena. Sí, es de enhorabuena y además tiene una pintaza soberbia. Sí, sí, sí. Una novela avala esta serie, una época muy curiosa, de muchos contrastes en España, la de los años 40. Nunca te habías visto yo creo en esa época haciendo nada. No, en televisión la verdad es que nunca me había tocado. Y creo que en televisión nunca me había tocado un personaje, quizá con esta carga de profundidad. Y malo. Bueno, y malo. Y malo. En este caso malo, sí. Hola. Sí, sí, es verdad, porque no es habitual. Nosotros los actores deseamos que nos den personajes diferentes, porque en nuestro trabajo lo divertido es cambiar de un personaje a otro. Y a veces pues cuesta que te den un personaje diferente, porque te tienen colocado en un lugar y de ahí es más de no. Y en fin, estoy muy agradecido a la productora, a Frade y a Iñaki Peña Fila, el director, y a Carmen Utrilla, la directora de Casting. Me han dado la oportunidad de hacer un personaje con tantísimos matices, con tanto viaje, en nueve capítulos hace un viaje interesante. Y eso cada vez se va volviendo más, va haciendo más abuso de poder, y eso es lo que le convierte en un personaje cruel, claro. Y que te gustará, ¿no? Tener ese puntito... Sí, hombre, para un... es divertidísimo, claro, y poder entrar en ese juego es... o sea, cuesta hasta que lo enganchan, ¿no? Porque yo siempre, para mí, trabajar en equipo, hacer una... bueno, este trabajo que hacemos nosotros de actuar, me recuerda mucho al circo, ¿no? Que a veces te toca estar abajo sujetando el que salta, ¿no? Ser portor, y a veces te toca ser ágil, ¿no? Que es el que hace el tirabuzón. A mí, en este caso, me ha tocado ser el que hace el tirabuzón, y hasta que te sale bien el tirabuzón, pues es muy complicado. Y el que está abajo sujetando también tiene un trabajo muy complicado, ¿no? Fran, de todas formas, en vuestra profesión, tú no paras, de todas formas. O haces lo que cae en tus manos, o eliges mucho lo que no es... Porque yo creo que para ti, lo principal, el teatro. Yo sé que a ti te gusta muchísimo el teatro. Sí, yo tengo un vínculo muy fuerte con el teatro. Durante un tiempo dejé de hacerlo porque me pillaba mucho y tal, y dije, nunca más. Y sí, es verdad, estoy muy ligado a las tablas. Tengo mi propia compañía de teatro. También tengo... soy parte de los socios de unos teatros en Madrid, de los teatros Luchana, que lo hemos abierto hace un año. Y, bueno, sí, tengo un compromiso muy fuerte con el teatro. Y luego, pues en televisión y en cine, pues voy cuando puedo compaginar, pues ahí voy, claro que sí, ¿no? Porque, bueno, porque ya que trabajo, cuantas más cosas hagas, oye, pues mejor, más te enriquece. ¿Con qué criterio tú eliges a lo mejor? Es decir, prefiero esta serie a una película o a seguir con el teatro, con alguna obra que tengas entre manos. Bueno, el primero es el tiempo. O sea, quiero decir, hay veces que no puedes compaginar. Te ofrecen... me ha pasado mucho con el cine, desgraciadamente. Quiero decir que el cine, pues, se trabaja de viernes a... de lunes a sábado habitualmente. Y si tienes una obra de teatro es imposible que hagas cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ahí sí te fastidia, ¿no? Dices, ay, ese es el primero, ¿no? El factor tiempo. Y luego, pues, bueno, que el proyecto sea interesante, que el personaje te aporte algo, que haya elementos donde agarrarte, ¿no? A veces, pues, son pocos elementos, pero merece la pena y otras veces son muchos, como en el caso de La Sonata del Silencio, que la novela, el director, el equipo, el equipo de cámara, en fin, todo lo que rodeaba encajaba. Oye, Fran, ¿qué te queda a ti para terminar este año? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué proyectos tienes? ¿O qué pendientes de estrenos? ¿Tienes alguna cosita pendiente de estrenar de cine, no? No, tengo, bueno, tengo ahora la, no, de estrenar de momento La Sonata y, bueno, y estoy con, de gira con la obra de teatro La Estupidez. Sí, con La Estupidez. Que es lo que ahora mismo... En enero y todo el día. Sí, lo que pasa es que, claro, en enero hicimos temporada en Madrid y ahora empezamos el grueso de la gira. Sí, sí. Pues, oye, muchísima suerte, estamos deseando verte, hacer de mano. Sí, ya veréis, ya veréis, que merece mucho la pena esta serie. Muchísimas gracias, yo tengo todo, Fran, muchas gracias. Chao.